Si me matan o me atrapan, nada cambia, la estructura está muy fuerte en esta mafia. Sale un jefe y brinca otro por la plaza, palabras de la entrevista de Zambada. Soy un hombre retirado del negocio, pero si sale un buen trato, si le atoró. Al fin y al cabo este bisne me dio todo, el respeto es la ganancia que más gozo. Y era todo lo que tengo por Vicente, pa' que el niño salga libre de su encierre. Serafini, los mayitos son mi fuerte, un abrazo de su padre que los quiere. A los guachos los he visto de cerquita, a unos metros de distancia y no es mentira. Si ellos no me han detectado es suerte mía, o será que ella se ha vuelto ojo de hormiga. Entre montes y entre cerros me les pierdo, yo no ocupo camuflaje en mis terrenos. Conozco cada paisaje y cada cerro, por algo ha sido intocable este ranchero. Me pueden aprender hoy, o tal vez nunca, la baraja está en la mesa y traigo yuca. Y aunque el reino está en mis caretas, ya no hay duda. De que ya gané este juego y esta lucha.